Bien, gracias por atender esta entrevista, General. ¿La ampliación del estado de excepción es justa y necesaria? ¿O de pronto nos estamos boteando sobre la misma superficie sin mayores avances? Mire, este es un tema realmente complejo en el sentido de que no hay coherencia jurídica entre la realidad de la amenaza que estamos sufriendo los ecuatorianos, las decisiones políticas que se han tomado y nuestras leyes, porque evidentemente usted no puede declarar estados de excepción cuando la excepción es la regla, ¿no es cierto? Por eso el presidente declara que el Ecuador está en un conflicto armado interno o sea, esto en derecho internacional, en derecho humanitario quiere decir que el Ecuador está en una guerra interna está enfrentando además la peor amenaza que hemos tenido en la historia del Ecuador que es la del crimen organizado internacional Si usted ya declara la guerra quiere decir que todo el territorio nacional, que el estado, está en guerra pero resulta que la corte constitucional no, porque no quieran hacerlo ellos le han dicho que se necesita cambiar las leyes dicen que no pueden operar si es que no es declarando estados de excepción esto de declarar estados de excepción en una guerra es para poner un ejemplo en 1995 tuvimos una guerra con el TEP el presidente de la república declaró la situación de guerra y punto, pues hasta que se acabó la guerra mucho tiempo después no podía estar declarando cada vez estado de excepción en las provincias donde había el conflicto armado estado, no, pues estamos en guerra mire usted, es un problema patídico para los de estado porque mientras el estado para poder combatir al crimen organizado tiene todos estos problemas jurídicos de estructura, de logística ellos tienen total libertad de excepción tienen sin límites recursos económicos no tienen ningún instituto organización ONG de derechos humanos que comentan las atrocidades pero hay del momento en que un policía militar se le pase un poquito de mano enseguida toda la estructura de derechos humanos de la OEA vea la diferencia de libertad de acción y la libertad de acción es un principio fundamental en una guerra los criminales tienen toda la libertad de acción y las fuerzas del estado tenemos esta restricción en que son normales porque somos una democracia porque somos un estado de derecho ahora, general estos estados de excepción que han sido frecuentes consuetudinarios al final han logrado el objetivo porque mire los casos de extorsión de vacunas víctimas a las que les cortan los dedos mutilan sus extremidades sin ningún problema para conminar a los familiares o a las personas que tienen a cargo a los trabajadores de alguna empresa como sucedió hace poco eso al final no ha logrado ser contenido y crearon dos fuerzas especializadas en la policía la FICE la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión y la FIAC la Fuerza Investigativa Anticriminal entonces ¿qué pasa? ¿por qué si se están haciendo las comas las cosas como se supone que hay que hacerlas no se logra el objetivo de fondo en el caso puntual de un delito que tiene a la sociedad boca abajo? hay un problema evidente que no hacemos bien las cosas improvisamos cada presidente llega y le da un enfoque distinto a un problema que todos sabemos que no se puede combatir con políticas de gobierno es un problema de estrado entonces ya me da pereza repetirlo mire llegó el señor presidente Correa desarmó todo el sistema de seguridad con el que exitosamente pasamos dos conflictos internacionales y combatimos al paro vive y a la subversión comunista sí llegó y cambió todo porque dijo que todo era imposición de los gringos y que los militares éramos lavados del cerebro por los gringos en fin vino el presidente Lenín Moreno todo lo que montó el señor presidente Correa cambió cerró la secretaría de seguridad cerró el ministerio del interior cerró el ministerio de los derechos humanos viene el presidente Lazo crea la secretaría de seguridad pone en vigencia como debe ser el consejo de seguridad pública del estado viene el presidente de Novoa cierra la secretaría bueno eso es de loco ningún estado maneja así un problema tan grave gravísimo como de Nuevo mucha improvisación mucho espontáneo mucho populismo porque también la gente desesperada regresa a ver a los presidentes de turno y mucho oportunismo que puede haber también de parte de las instituciones dadas las circunstancias que se está viviendo entonces lo que hay que hacer mire es tener una política de estado le voy a decir esto los militares yo mismo soy todavía profesor estudian cuatro años en la escuela militar ¿no? después del bachillerato curso básico curso avanzado dos años de academia de guerra ocho años de ahí van a la academia de guerra militar conjunta nueve años de estudios para ser expertos en estos temas ¿cómo es entonces que llegan los presidentes con sus grupos sus amigos sus familiares y muchas veces no aplican lo que la técnica lo que los militares los policías han estudiado toda su vida para poder entender y manejar estos problemas entonces se hacen cosas increíbles yo por ejemplo nunca he oído ni en hay libro que yo no haya encontrado los bloques de seguridad que también serán pero en cambio acuerde usted se creó un grupo un comando operativo en Esmeraldas y vea el buen resultado hace dos meses no había un turista en Esmeraldas el último periado llenos los hoteles de turistas ¿qué quiere decir? que si se hacen bien las cosas se obtienen resultados el presidente ha hecho cosas muy buenas tomarse los centros carcelarios donde estaba el mando y control del crimen organizado declarar que estamos en un conflicto armado interno organizar policías y militares trabajando juntos en estos comandos operativos soluciones fáciles no hay entonces hagamos de esto una política de estado ¿qué nos van a decir ya esa cantidad de candidatos? todos ofrecen que van a solucionar la seguridad mentira no hay soluciones mágicas a la trágica situación en la que está el ecuador entonces hagamos bien las cosas yo lo que estoy promulgando pidiendo es que los ecuatorianos nos pongamos de acuerdo en una sola cosita en uno la seguridad que no hagamos de la seguridad motivo de la pelea politiquera que no usemos la seguridad para atacarnos ni para mentirle a la gente diciéndole que tienen la fórmula mágica porque esa no existe pongamos los ecuatorianos de acuerdo en una sola cosa una política de estado para combatir la amenaza peor que hemos tenido en toda nuestra historia como país muchas gracias general continúa María Gabriela gracias Jorge como está general Moncayo bienvenido al borde de la noche aquí en forever ahora a pesar de todos los esfuerzos no solamente en este gobierno sino también en el anterior no se ha logrado tal vez debilitar las estructuras criminales como se pensaría usted acaba de enumerar varias acciones tomar el control de las cárceles poner a trabajar a policías y militares y así pues otras estrategias más pero a pesar de todos esos esfuerzos por decirlo así poner toda la carne al asador no se ha logrado debilitar estas estructuras criminales como se esperaría por qué tal vez porque no se han golpeado a sus economías pero qué sucede mire el tema fundamental que bien que usted plantea esta pregunta estamos hablando del crimen organizado transnacional estamos hablando de mafias italianas de mafias de los Balcanes de cárteles mexicanos del comando capital de brasil bueno y cómo va el ecuador a poder defenderse si no lo hacen en un sistema de seguridad cooperativa si no controlan colombia la desgracia nuestra estamos entre el primero y segundo productores de cocaína del mundo entre los dos el ochenta por ciento si no controla colombia la producción de la cocaína porque de allí es que pasa a nuestro territorio solo podremos resolver este problema si el perú no resuelve o controla el paso de las armas porque el tráfico de armas viene también junto con el tráfico de drogas del perú necesitamos pues que nuestra cancillería esté trabajando altamente mire los Estados Unidos que ya gastan setenta mil millones de dólares para apoyarlo a Zelensky a nosotros como una ayuda extraordinaria cien millones de dólares si ellos son los que consumen ellos son parte del problema igual Europa entonces aquí es necesario una acción dinámica de nuestro servicio exterior de nuestro propio presidente porque si en el Perú si en Colombia si los de Estados Unidos si nos dejan solos créame ¿cómo puede un país pequeño quebrado económicamente combatir al crimen organizado transnacional solo no podemos mire es una tarea enorme del gobierno por eso digo pongámonos de acuerdo no ofrezcamos milagros tengamos una política de Estado trabajemos con los expertos y no vamos a creer que vamos a tener una victoria fácil México tiene sesenta años luchando Colombia un tiempo mayor quizás entonces la seguridad es un tema muy complejo se requiere hacer bien las cosas no improvisar no hacer populismo y unirnos este es el otro tema en todo el mundo la seguridad no es un tema del presidente es del Estado por eso hay el Consejo de Seguridad Pública y Privada donde están todas las funciones del Estado el presidente las reunía casi cada mes yo últimamente no he oído que se reúna para nada el Consejo ellos son el centro de donde emanan las políticas de seguridad pero si no se reúnen queda el presidente huérfano de las otras funciones hay que hacer las cosas bien eso es lo que hay que pedirles a todos a todas las funciones del Estado claro también porque tenemos una ausencia de indicadores que evalúen a las entidades de justicia por ejemplo las cantidades en comiso de bienes incautados la cantidad de sentencias en delitos como por ejemplo el lavado de activos entonces ahí ya estamos hablando de otro poder del Estado de qué manera se puede articular General Moncayo esa política interinstitucional que impacte a estas economías ilícitas porque en efecto lo que hace 15 años eran unas pandillas por decirlo así se convirtieron en franquicias de de las mafias internacionales en nuestro país y es hay que decirlo con claridad el trabajo menudo el trabajo básico hacen ecuatorianos el gran negocio manejando los ecuatorianos están manejando las grandes estructuras criminales a nivel mundial como usted bien dice esas que fueron pandillas en fin fueron cooptadas fueron especializadas dentro de todo este proceso porque para ellos es una industria para ellos es un negocio y claro qué sucede como en cualquier actividad económica hay una relación de oferta y demanda no es cierto entonces qué pasa que hay tantas bandas tantos grupos organizados los lobos los chomeros los que ya se pelean por los territorios comprende usted hay muchos porque qué ofrece el que cobra vacunas ofrece seguridad no es cierto o sea le reemplaza al estado nosotros pagamos impuestos al estado para que tenga el monopolio del control de la seguridad no es cierto pero qué hacen estas bandas venden seguridad es como que cobraran un impuesto no es cierto pero como hay tantas bandas y ya los territorios se han vuelto en áreas de disputa por eso es que la mayor cantidad de muerte será entre ellos inclusive cuando muere por ahí algún político esto lo sabemos de lejos con lo que pasaba en Colombia con la alcaldía muchas veces muere un concejal muere un alcalde no es que le están matando por ser concejal o por ser alcalde sino porque tenían compromiso con estos grupos que financian las campañas en fin es una situación muy compleja debemos hacer todo en serio hacer una suma de voluntades los ecuatorianos dejar nuestras diferencias para todo lo demás no permitir que se burlen del Ecuador no puede ser posible que personas que están acusadas de haber trabajado con el clima organizado desde la función judicial todavía reciban un tratamiento especial y y monten shows y eso no debe pasar en Ecuador en Ecuador tenemos que comenzar a aplicar mano dura mano dura por supuesto y durísima si hay un militar o un policía que jurar pues ante el lávalo patrio no es cierto brindar su vida por la patria y que estén trabajando con los narcos con los delincuentes mano dura con jueces con militares con policías que se desvíen con legisladores que hacen gala casi de ser amigos o quieren inclusive darles la oportunidad de que hablen ante toda la asamblea ¿cómo puede pasar eso en un país? hay que ponerse a hacer bien las cosas y ustedes los medios por supuesto esta entrevista misma indica pues esa seriedad con que los medios han tomado este tema ¿no? para orientar a la gente para que no cometamos los errores que venimos cometiendo que corrijamos en lo que estemos haciendo mal que nos unamos porque no puede la policía por acá los militares por acá o dándose contrapunto entre policías y militares estamos en una guerra en que ambos tienen que trabajar unidos tienen que aprender a trabajar unidos no pueden solos ni los unos ni los otros enfrentar la amenaza es una gran tarea que tenemos y hay que hacerlo bien son varios de los criterios y las miradas del general Paco Moncayo ex consejero de seguridad nacional también ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche en Forever de la noche